Tu a los elecciones, en las humedas grietas de las montañas Ellas son tus desvelos y tus rigores Ellas son tus perfidias y tus desvíos Son tus besos vibrantes y abrazadores En pétalos soldados negros y fríos Ellas son los recuerdos de aquellas horas En que preso en mis brazos te adormecías Mientras yo suspiraba por las auroras De tus ojos auroras que no eran mías A continuación presentamos al joven Andrés Tobar Quien cantará el bellísimo pasillo Faltándome Tú Letra y música de Carlos Falqué de Tancur Faltándome Tú Mi vida se entristece Las estrellas ya no brillan El cielo se oscurece Faltándome Tú Mi alma no se anima El camino queda trunco Faltándome Tú Quisiera Y aunque te encuentres muy lejos Y aunque te encuentres muy lejos Y acuerdes de mí Y sientas un vacío tan inmenso Faltándome yo Mi vida regresa Faltándome Tú No puedo más vivir así Faltándome Tú Mi vida se entristece Faltándome Tú Mi vida se entristece Las estrellas ya no brillan Y Juve